Era la peor durante varios años, pero para mí la peor fue la de Estadio Bravo, que estuvo el error de sonido, que no se podía ni jugar. Para mí esa fue la peor. Sí. No lo sé, de verdad, no lo sé. Y eso que había apenas empezado a jugar en PC. Sí, sí. Pues no lo sé, la verdad. Pero a ver, si no es la peor de las peores. O sea, dije la peor, como he dicho, pico clickbait y tal, así más. Sí, sí, ahí te doy la razón. Es que uno de los peores es demasiado largo. El peor es más corto y más... ¿Eres zurdo? No, pero es el modo feo de la cámara. No, hombre, no, lees un villano mental. Guachín. Ahí me aturguachín. Bien, ajá, bien. Me he puesto una Claymore al tío. Ah, mierda. La he dejado moribunda en la escalera, subiendo en chimenea. Vale, no. En chimenea hay un moribundo. Qué bueno, amigo. Está con él. ¿Quién es contigo, Rey? No, 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 no. Sí. A una vía. ¡Ay! Oh, joder, me ha matado de Wall-Ban, tú. La que yo... ¿Le he dado yo? No, no, no. Toma, tomo más. Joder, digo, joder, macho. Que perdemos esta, tú. De Wall-Bancito. Y además justo cuando me iba, tú. Y también otro motivo, aunque suena mal y no malinterpretes, que los grandes como Vegetta77 no volvían a jugar. ¡Qué va! Eso no tiene nada que ver, hombre. Qué va, qué va, qué va. Qué va. Hace poco jugó, en realidad. Hace un par de meses. Sí, qué va. Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Porque se habrán cansado el juego y ya está. No, no que se canse. Para empezar a reseñar un juego que es duro jugar de por sí. Van a crear contenido. Para seguir. Porque es jugar gratis y te pueden pagar cada vez que hay temporada nueva. Así de sencillo. Porque Vegetta, antes, en todas las temporadas, estaba siendo patrocinado. Todas las temporadas. Para el Battle Pass, o sea, para el Jet Pass o para... Teparadas y más. Vegetta, y mira que me encanta y soy fan y tal. Pero es... Es un grano de... ¿Sabes? Es un grano como tal. ¿Sabes? Un grano dentro de todo. Es decir, que porque Vegetta no volvió a jugar R6 a nivel mundial va así. Qué va, hombre. Qué va, qué va. Galaje. Vale, viene por abajo entonces. Están abajo, ¿eh? Ojitas azules, ¿vale? Que no venga para atrás. Vale, puerto doble gente de principal. Tiene un mal sitio, pero aquí debería escucharlo a todos. Es decir, por ejemplo, mira. Ahora, Jinzy. Jinzy es el que más espectadores tiene actualmente. Cada vez que abre directo con R6, tocándose los cojones. Es decir, haciendo, digamos, nada. Tiene 40.000 personas. ¿Qué significa eso? Que si Jinzy deja de jugar, el juego se va a seguir jugando. Es decir, que no... Y mira que Jinzy es grande. De hecho, Jinzy es más grande que Vegetta. A nivel de... De... De gente, ¿vale? Me hacía lo claro. Uno meterá, ¿vale? Ok. Sí, uno en dobles de principal. Gente conmigo arrepiando. Ah, mira. Recargando. Madre mía. Sorry, me ha calentado. Contra la gente había ahí, tío. Mucha gente. Oh, shit. Vamos. También está Cali, ¿vale? Qué pena, tío. Como se me deseaba. Vale, el mutuo sigue hablando. Lo he dicho. Al final, eh... Jinzy para R6 tenía más valor que Vegetta para R6. ¿Por qué? Porque al final el público de Vegetta es un público más general. Tiene... 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 Ventana. Suscriptores de todo. Al final, Jinzy en su gran mayoría es de R6. Sí, también tiene que ser de Fornes y tal. Pero en su gran mayoría también es de R6. Si ahora mismo Jinzy se va del juego, no va a hacer que el juego pierda. ¿Sabes? Al final, es un cúmulo de cosas. ¿Va a hacer que el juego pierda? Sí, pero algo tan insignificante que va a dar igual como Tarsa. Es cierto. Al final, es como un cúmulo de cosas. Ahora, que se vayan... Muchos creadores, eso sí que es... Es malo para el juego. En... Escalera. Vale, buena. Bien, chavales, bien. ¿Sabes decir? Que se vaya una... No que se vaya, sino que deje de jugar o no juegue tanto como antes. ¿Sabes? No sé si me explico. Vale. Ahí me he calentado un poco, la verdad. Ahí con el mesotras de arriba. Es que digo, digo... Puede ser que haya tirado, pero no estaba escuchando como se arrastraba ni nada, tío. Una brava, venga. Por favor, tengan un cap canal. ¿Cuánto vale tu setup? No lo sé, la verdad. No lo sé. Esto no es muy buena idea tener aquí la play. De hecho, la quitaré dentro de poco, me imagino. Ya que me molesta, ya que tengo todo muy desordenado y es porque aquí de normal tengo la agenda. Uy, igual que nosotros, tío. Vale. Un lesión me sirve. Una class no me sirve de mierda. Joder, nada más que me sirve contra la pava esta, tío. O sea, no, el brava, que nada más que me sirve contra... Contra lesión. Vale, ataques forjantales. No sé qué tarde hay en el lanzamiento. Muy bien. Voy a ir a la class. Vale. ¿Y los lesión, tío? No están bien cerca, así que ya. Nail. Ah, sí, coño. ¿Muerto lesión? ¿Qué pasa si hay que lesión? Ay, no me deja. Muerto. Ah, o no. Tuburado arriba. Vale. No me deja hacker a esta, tío. ¿Qué pasaría si lo pierde? Por favor, Egress Banana. Pégale un zambomaza ese, tío. Ángela, subí por la escalera y te vas a encontrar con el tuburado de espalda. O sea, no he visto ni un solo lesión que no sea ese, eh. Y hay una puerta grande a la derecha. Todo tuyo. Mira, a la izquierda. Ahí está. Ha matado al tuburado, perfecto. Vale. Ay, me acabo de comer el lesión. Bueno. Carísima, tío. Dos horas buscando. Bien, bichavales. Buena. Dos horas buscando el lesión. Buena partida, amigos. Su buena partida. Facilista. Está bien de destacármelo. ¿Qué dos personajes me recomienda de los más nuevos? De los más nuevos, Solis y Ran. Buenos personajes. Estarán ya aquí. ¿Puedes hacer? Perfecto. Bueno, sí, una dubla. Sí, sí, sí. Más gente. ¿Dónde coño me ha disparado? Sí, la tengo ya. Es un jacal, me parece. Hay que tener cuidado que no me vengan por aquí. Me han disparado de ahí antes. De fuera, no. Vale, será. Ángeles. Ten cuidado. No está. Ah, se llama Ángeles, que grande. Report por la cara, ¿no? Por hacerle falta. Por la cariza, ¿no? Ah, no sé si se ha sido a mí, la verdad. No me fío en el nombre de quien mató. Hostia, no sé por qué. O sea, te lo prometo, ¿eh? Míralo. Guau, ha sido... Me sentí a Aránido, te lo prometo. Me sentí a Aránido, te lo prometo. Me sentí a Aránido, ¿eh? Uuuh, cómo ha estado tú. Bueno, sí, y se ha ido, ¿no? Era rico. Era este. A ver si una buena doble, la verdad. Si una buena doble. Ya era. Por todo, súper OP durado, ¿eh? Ya habéis visto todo lo que ha hecho con solidaridad. Bueno, pero me den no. No, pero... Estoy utilizando el operador, que es... Para jugarlo así más... Bueno, depende, ¿no? Pero de lo más se juega así en punti y tal, jugando a Rusando. Y encima... No me ponen ni Claymore ni ponen nada, ¿sabes? Tonto perdido, sí, sí. No funciona el micro, ¿verdad? No se escucha, ¿verdad, Flessy? Creo que no. No. Estoy hablando por el juego, no me... Vale, vale, vale. Uy, aquí se podría hacer, ¿eh? Ay, pero no tenemos más. Espera. Vale, refuerzos tú. No. Ay, no pasa nada. Hace el refuerzo de arriba. No sé dónde poner... ¿Qué eres? Vale. La Frosty. Le voy a poner... Aquí. Ok. Vale, ya voy a poner esto. Voy a prepararme esto. Aquí estamos acá adentro. ¡Guau! Bien cerradito. ¡Ah, ahí va! ¡Joder, Flessy! Eso te lo ha dado. Es aquí arriba, ¿verdad? Estoy, ¿no? Es aquí. ¿Dónde es eso? Es aquí, ¿no? ¿Era eso? No, no era eso. Está bien. ¿Dónde es eso? No sé. Es el Flexi. Vale. Dos conmigo. Ahí no puedo hablar de ti. ¿Eso damos? Sí, vale. ¿Has hecho el refuerzo? No, no, no. Está aquí mi tío la de esa. No... Tiene la posse. Sí, sí. Sí, miro escalera. Vale. Muy toco. A mitad de vuelo, ¿vale? No, fallo, fallo. ¿Qué te hacen da, Angela? Iba. Vale, ojita. Apunta bien. Vale, tienes una de las escaleras que están abajo. Pero tú aguanta ahí arriba. Estás bien, está bien ahí arriba. Te miro en cámaras, ¿vale? Vale, viene uno desde arriba, ¿vale, Angela? Aguanta mientras. Vale, tienes dos escaleras de bajada. Una es este y otra donde está flexi. Tú aguanta ahí, ¿vale? Vale, tienes que ir... Vete desde arriba. Vete desde arriba si quieres y lo flanqueas. Sin correr, ¿vale? Bueno, puedes salvarlo. Puedes salvarlo. Tío, 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 tío. No, no, no. Tío, tío, tío. No, no, no. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Ay, ¿por qué no me dejas? Vale, viene la escalera de atrás tuya, ¿vale? Donde te has apuntado. Aguanta, aguanta. Aguanta aquí la esquina de atrás, ¿verdad? Aguanta en la esquina, Angela. Vale, tú apunta a la izquierda, Raiden. Angela, tú... Bueno... Tenéis que comunicaros entre los dos, ¿eh? No puedo estar diciendo yo lo que tenéis que... O sea, en ese momento donde hay 15 segundos, hay un tío arriba y viene gente ahí, no podéis moveros. O sea, no podéis ir hacia ningún lado ya, ¿sabes? No. Por eso, lo mejor es... Coger la máxima cobertura posible. Por eso decía, digamos, le digo a la esquina y que uno mire a un lado y otro a otro, ya está. Es que si la escalera estaba tomada y si la escalera está tomada no podéis ir hacia ningún lado. Es que pensaba, Raiden, que te habían matado dentro. O sea, dentro de las habitaciones. O sea, arriba. No, digamos de dentro de los camarotes. O sea, por eso digo, ahí no me hace nada. ¿Con qué voy? Voy a ver qué tiene, gente. Y si tiene algo así de trampas, me pillo una brava, que me apetece. Una fraffita. ¿De acuerdo? Perdón. Voy a pillarla de momento. Una brava. Están aquí. Mira. Abajo del todo. Vale, tienen un vigil, ¿no? Según he visto. Sí. Vale. Perfecto. Vale, un bandit. Una zorro. Vale, zorro, azami, bandit. Me cago, tío. Vale. Se casó la zorro. ¿Qué pasa si hackeo la zorro, gente? Me cargo al rain. Lo matan ellos. ¿Qué ocurre? No lo sé. Yo diría que lo matas vos, ¿eh? Sí. Que estoy bastante... Perdido con eso. Espérate, lo rompo, rompo yo. Ah, dale. Vale, ya está. Aguántale. Listo. Listo, listo. Se vio. He hecho aquí como mucho... Nada. La zorra en detrás del rey. No he visto mucho más a rey. Aguanta, aguanta. Que te traigo. Aguanta. Vale, tienes que meter la derecha en un escudo, ¿verdad? Ah, no. Nada, nada. Limpio la derecha. Vale, tienes uno en el pin 4, ¿vale? Es el único que hay dentro. Hay uno que tiene ángulo. De la otra zona. Tío, no puedo ir para allá. Vale, vale. Hay que pillar... Voy que activar el app, vas bien. Eso yo no te asustes, ¿vale? Esta es la izquierda, ¿no? Pegado a la izquierda. Vale, muestra... Ah, mierda. Una granada o algo. No sé qué es. Sí, ha sido azor. ¿No te das cuenta que, digamos, se ha activado y ha sonado? Sí. Derecho. Bien, bien, bien. Ibas muy bien, igualmente. Bueno, me llevé a 3. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Y al azar mi de cadera. Ah, para vacilar. Para chulear. Para chulear. Vale, esto es sala de poker. Guau, me has cubierto antiguamente este mapa en rankings, tío. Aquí es que es guapo. ¿Crees que el R6 está muerto? No, no está muerto. Gente, todos los años, todas las temporadas, la gente empieza con lo mismo, tío. Siempre. Al final de R6... Está más vivo que nunca. Bueno, eso tampoco. Porque he estado yo. Ah, entonces sí, es verdad. Que eso, que al final, él lo ha dicho, siempre la gente dice que está muerto, no sé qué. Pero, ¿sabes qué pasa? Que la gente normal dice eso. Y lo suele decir la gente que ha dejado de jugar y se piensa que, digamos, el mundo gira alrededor suya. Es como, si yo no juego, nadie juega, ¿sabes? Y eso no va en plana mala. En plan, la gente es así o esa mentalidad es así. Si yo no lo hago, nadie lo hace. Si yo no juego, nadie lo juega. Es como así. Ahora si no puede hacer pump, tío. Vale, me he tocado a una, ¿eh? Aquí no era la ventana. No, la ventana que yo quería es el otro lado. ¿No está muerto de kill? Amigo, madre mía. No le he tocado ni nada. Me ha tocado el caballo malo. Era aquí la ventana que yo quería, ¿sabes? Dos horas para llegar aquí. Creo que solamente hay dos en punto, ¿vale? Ok. ¿Muerto uno? Vale. Pues debería estar solamente uno en punto. Vete para mí si quieres. O sea, por la ventana, perdón. Ábrime. Oh, shit. Lo bien, lo bien. Lo bien, lo bien. Lo bien, lo bien. Lo bien, lo bien, lo bien. Vale, me mató. Falla, falla. Pensaba que te iba a estar dentro. Vale, vi, vi, va, guau, guau. Es que claro, he puesto las climas donde no eran, tío. Nada más perdido que el barco de robo, ¿eh? Madre mía. Al nada contrario. Bien hecho, chavales. Vámonos. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo. Gracias.